El presidente de la nación argentina, haciéndose intérprete. La Universidad Nacional de Córdoba, fundada en el año 1613. La universidad dio sus primeros pasos en América Latina en 1551 con la creación de la Universidad de San Marcos de Lima, que rápidamente se convirtió en el principal centro universitario del cono sur. En 1613, los jesuitas fundaron la Universidad de Córdoba, y en 1624 se sumó la Universidad de Charcas, en la actual ciudad de Sucre, Bolivia. En la época de la colonia, el estudio se regía por una lógica medieval, muy distinta a la actual. Estaba destinado a los varones de sangre pura. Eso quería decir, ser blanco y católico. El proceso independentista marcó un cambio en la vida cultural y científica rioblatense. En ese contexto renovador, Bernardino Rivadavia fundó la Universidad de Buenos Aires en 1821. Las autoridades de la incipiente institución contrataron mayormente profesores laicos provenientes de Europa para que se hicieran cargo de las cátedras en los seis departamentos que se abrieron. Los de primeras letras, ciencias exactas, estudios preparatorios, ciencias sagradas, medicina y jurisprudencia. A estos se sumaron más tarde los de matemática y dibujo. La Universidad de Córdoba continuaba la enseñanza tradicional de la época virreinal. En oposición, la Universidad de Buenos Aires inició un proceso de modernización en el esquema de educación superior, basado en el modelo napoleónico, que consideraba la universidad como la cúspide de un sistema educativo. Se limitaba el poder de la iglesia, de manera que se constituía en un espacio más abierto al libre pensamiento. En 1885, el entonces senador Nicolás Avellaneda impulsó la ley 1597. La ley Avellaneda tenía sólo cuatro artículos que ordenaban por primera vez el sistema universitario. A partir de esta ley, se dictaron los reglamentos universitarios que permitieron formar los cuerpos directivos, sus atribuciones, el modo de nombrar a los profesores y el origen de los recursos. Los estatutos universitarios determinaron que los consejos académicos nombraran a sus propios miembros de carácter vitalicio, aprobaran o reformaran sus planes de estudio y fijaran las condiciones de admisibilidad para quienes querían ingresar. Estaban compuestos por personalidades que figuraban en los primeros planos de la política nacional y que a principios del siglo XX comenzaron a ser cuestionados por elitistas oligárquicos y excluyentes. El movimiento comenzó en la Universidad de Córdoba, donde los estudiantes reclamaban la modificación de los planes de estudio, cuestionaban los mecanismos de designación de profesores y denunciaban el carácter vitalicio de los consejeros. Los reformistas se declararon en huelga, tomaron las calles y sus voces alcanzaron a todos los niveles universitarios del país y de América. El presidente Hipólito Yrigoyen intervino en la universidad y por su accionar, la reforma universitaria triunfó. Los logros más destacados del movimiento fueron la autonomía universitaria, el co-gobierno, los concursos docentes públicos y renovables, la libertad de cátedra y la docencia libre. Norberto fue el primer integrante de su familia en obtener un título de grado. Estudió en la Universidad Tecnológica Nacional, una institución cuya génesis se encuentra a mediados de la década de los 40 con la llegada del peronismo al poder. En el año 1946, Juan Domingo Perón se presentó a elecciones como candidato a presidente. El conjunto de la universidad asumió una actitud de fuerte crítica y apoyó a la opositora Unión Democrática, formada por un amplio espectro de partidos políticos. Para la comunidad universitaria se jugaban mucho más que elecciones presidenciales. Con el ascenso del peronismo al poder ingresaron a la esfera universitaria nuevas concepciones políticas. Hubo sectores desplazados y nuevas generaciones que ocuparon su lugar. La comunidad académica se dividió de modo irreversible. Por un lado, se dictó la Ley 13.031 que suspendía los principios reformistas y limitaba la participación de estudiantes en el gobierno universitario. Sin embargo, durante el gobierno de Perón también se promovió una extraordinaria masificación de la educación superior. Se estableció la gratuidad por ley y se suprimieron los exámenes de ingreso, lo que promovió el acceso de las clases populares. Mientras en 1947 había 51.000 estudiantes, en 1955 el número prácticamente se triplicaba al llegar a 140.000. Una de las principales novedades que instaló el peronismo fue la Universidad Obrera Nacional, que buscaba formar profesionales en la clase trabajadora y estimular la industrialización del país. La UON tenía una organización federal con sedes en Capital Federal, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Bahía Blanca, La Plata y Tucumán. El golpe de Estado que derrocó al gobierno peronista intervino a esta universidad. Hubo varios intentos de suprimirla, que fueron resistidos por los estudiantes. Finalmente se adoptó el nombre de Universidad Tecnológica Nacional y se la equiparó al resto de las universidades, manteniendo algunas características propias como la organización federal. Hasta mediados de la década de 1940, la Argentina siempre había exhibido una tradición universitaria caracterizada por su generalismo y su disociación con el mundo del trabajo. Cuando el país desarrolló su último gran proyecto histórico, supo generar un espacio educacional directamente enlazado a la producción. Más aún, quizás haya sido el primer esfuerzo sistemático para que los trabajadores accedieran desde las propias fábricas a la enseñanza superior. La Universidad Obrera Nacional fue una respuesta al requerimiento social y económico generada por el desarrollo industrial argentino de posguerra, pero fue más allá, porque se corrió del paradigma académico clásico de la Universidad Argentina, basado en el predominio del conocimiento teórico. Esta universidad inventó un perfil determinado de técnico con experiencia cotidiana en la vida fabril, indispensable para que fructificase el puente entre el aula y los fierros. Luego del derrocamiento del gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón, en 1955, la Universidad Obrera logró evitar la demolición institucional a la que la condenó el gobierno de facto, y se transformó en la actual Universidad Tecnológica Nacional, que logró conservar la impronta industrialista con la que la Universidad Obrera Nacional había sido creada. Tercero, derecho a la capacitación, el mejoramiento de la condición humana y la preveniencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la actitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento e incumbre a la sociedad estimular el esfuerzo individual, proporcionando los medios para que en realidad de oportunidades todo individuo pueda ejercitar el derecho de aprender y perfeccionar. Gracias. 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 Gracias.